¿Cómo sería tu vida si la transformaras por completo? Con energía multidimensional activada Con productividad eficaz en todas las áreas de tu vida Sincronización con personas que te lleven a un nivel extraordinario Desbloqueo de las barreras que han detenido tu potencial Entra en un máximo compromiso Alcanza resultados predecibles Acción masiva estratégica Ritmo operacional del 1% Toca tus sueños Nada te podrá detener Descubre tu misión de vida Vive una poderosa experiencia Máximo compromiso Simplemente abrió mi corazón Está transformando mi vida Es algo que yo jamás pensé que pudiera ser Me siento espectacular Me siento fabulosa Es increíble Soy Sandra Montoya Yo te recomiendo Entrénate Busca tu poder personal He obtenido varios resultados satisfactorios Y es maravilloso Pude ver con facilidad el alcance de mis metas Vas a tener resultados Vas a estar al siguiente nivel Asiol Eres Afiante Vino Cualidad Vino O Descubre tu Gracias por ver el video.